Hola, soy Lourdes y si querés que esté en tu fiesta, contactame a través de pidespectaculos.com.ar Vas a querer, decime que sí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Hace calor, tengo sed, no me dices nada, hace calor, pasa de todo o no pasa nada. Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es. Hay algo en tus ojos que me dicen que vas a querer, decirme que sí, así me gusta a mí. Decime que sí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Decime que sí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí Decime, decime que sí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí Así me gusta a mí Decime que sí, 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 así me gusta a mí